que tal como están amigos bienvenidos este es otro vídeo de su canal el salvador en el campo y miren qué está dando bastante bastante material este de lo que habíamos planteado de los toros guir que algunos dicen que es caro siento que encontrado mucha concesión de que algunos los precios les parecen razonables y bueno está bien se respeta cada opinión y esta vez quiero aprovechar para mencionar que un amigo nos contactó ahí en los comentarios hizo un muy buen análisis de cómo es que se determinan los precios de esta raza guiro y quieren mencionando paso por paso lo que él nos escribió porque me parece muy interesante y creo que a todos nos va a servir y por supuesto quizás aún en este vídeo y en este tiempo no nos ubiquemos todo porque como él mismo reconoce el tema del guir es muy extenso muy muy extenso y eso a veces puede crear un malentendido porque incluso yo les he contado en otros vídeos que quienes me han dicho que han encontrado guir de 900 dólares pero así sinceramente creen que es posible eso así así sin hacerle decir a alguien miren me lo estafaron verdad porque un guir puro 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 de veras creen que puede costar 900 dólares si así ustedes me ponen ahí en los comentarios pero la verdad la verdad es que que no creemos eso hasta donde sabemos porque no 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 hay guir de 900 dólares ni siquiera pequeño pues que alguien dice que lo compré recién nacido no no funciona así y eso es lo que quiero comentar y por eso es que dice que el tema del guir extenso y cuesta entender lo que nos pone aquí el amigo es que un toro guir o una cría guir está saliendo como en unos dos mil dólares pero a eso a esos dos mil hay que sumarle los cuidados que se le da a seguir a dos mil digamos precios y neto bruto pero luego hay gastos en lo que se refiere a cuidarlo aquí el amigo nos pone que entre los insumos hay que poner los peones la infraestructura del rancho corral la comida hasta que llega a la edad de vender y cuando es la edad de vender estos animales pues cerca de los 24 meses de los dos mil que costaba al nacer con todos los demás insumos ya va llegando como a tres mil así nos pone aquí el amigo ya va llegando como a tres mil luego pone el registro que le da un poco de valor al animal porque así uno sabe su descendencia si van comprendiendo cómo es donde se va deduciendo y esto poniendo como base los dos mil que él dijo al inicio incluso hay quienes dicen y si lo aparto pues sí pero mientras lo aparte quién va a poner los gastos de la comida del animal por eso es que algunos dicen que para apartar un animal algunos piden 500 dólares y otros mil dólares porque porque siempre es el animal no lo puede apartar de palabras sino que hay que dar una señal el arra dicen otros pero bien si quiero que vayan comprendiendo esa parte donde van saliendo y deduciéndose los gastos y el valor de un animal luego dice acá no podemos vender las crías al mismo precio luego poner sería justo vender un toro uno no había unos tres mil 500 pero ojo aquí porque nadie quiere vender al precio justo todos quieren ver vender caro pero hay cada quien yo se invertiría o no en unos mis animalitos porque a largo plazo se amortiguó el costo y sirve para buenos encastes es mi opinión así termina diciendo el amigo repito sólo estoy reproduciendo lo que aquí alguien nos escribió y me parece muy bien muy sustancioso de hecho me parece que le conteste y le dije que íbamos a hacer un vídeo al respecto aquí ya sería de ver este esto verdad de que él pone como precio base 2000 luego que para él un precio justo es 3500 pero como hemos dicho si si hay ya de 3500 y sé que que hay pero luego hay de 4000 de 5000 por supuesto y sobre todo cuando se trata de genéticas que ya son como decimos más probadas no sé si me explico en ese sentido entonces esto es lo que nos aporta él pero ustedes que son comerciantes del que nos pueden decir que más porque pues si al final cada quien hace sus negocios no nos queremos meter en eso de que es incomodar a alguien decir yo lo bien tanto por esto porque igual tiene derecho a ganar es que esto es lo comercial miren lo comercial es así oferta y demanda y en el mundo comercial la calidad se paga eso sí lo tengo yo muy claro la calidad se paga la calidad no es barata de ahí que vienen los dichos como que lo barato sale caro al final y como ya lo dije creo que lo voy a repetir por tercera vez aún si al final no sucediera como uno espera trabajando inteligentemente siempre se puede sacar la inversión así es que hay quienes han querido solucionar esto diciendo que los animales se deben vender de acuerdo a lo que pesan y creo que ya trate eso en un vídeo de por qué tampoco eso solucionaría nada pero pero ustedes pueden proponer también porque no no es tan sencillo como decir vaya si pesa tanto pues tanto porque recuerden que hay que ver qué razas son qué productividad tiene genética y al final pues pues resulta de esa manera o sea que no lo vean tan sencillo como decir no es que aquí la solución es para que nadie quede mordido aquí solo solo se hace de esta manera o se pone un precio estándar o que mire que en otro país saben por qué no se puede tampoco comprar así este porque ya un animal también importado pues ahí también costó pues ahí traerlo comprar un lote no sé si me explico ya sea de costa rica ya sea de méxico y algunos que ya se están produciendo en el salvador pero como les digo comenten es que esto es un tema amplio y nadie está aquí tampoco apurándose estamos haciendo y tomándonos los comentarios para que si hacer vídeos de estos y entre todos irnos refrescando con esto quién sabe si un día aquí estemos sembrando la semilla para que después más adelante quizás hayan otros métodos para eso pero mientras tanto pues cada ganadero sabe cuánto invirtió cuánto le ha costado algo quizás crear una infraestructura porque no es fácil no es sencillo como decía un amigo que la ganadería no sólo estar tecleando detrás de una ni una computadora está bien y tiene toda la razón ahí de moverse pues digan lo que opinan si tienen una opinión diferente pueden escribirla no hay problema aquí no nos enojamos porque como les he dicho eso enriquece bastante así es que espero que les haya sido de interés también pongan eso si estos temas son de interés para ustedes he notado que si ahí voy midiendo según las vistas y si y si no pues y en base a eso digo no pues este tema no les gusta mucho ya no quizás no lo toque ahí dependiendo el rendimiento que tenga el vídeo así es que si les parece útil pues compartan los suscríbanse si aún no lo han hecho que eso nos ayuda bastante y ahí vamos a seguir en contacto con todos ustedes es que díganme y ahí los espero en otro vídeo de este su canal el salvador en el campo y y